de caro en la casa de caro cuantos shows, cuantos días se han armado tu sabes todo, sabes todo, sabes todo, dime haber hecho en Libanen bien bien, encantado de que venga a visitarnos y está en boca de todo el mundo con tu canción nueva ya, con cuatro de ellas y el ritmo que le hicieron ahora, el último, verdad si, mira esa me gusta, esa esa se hizo con mi hermanito Nipo hace dos años ya y todavía está como si fuera ayer que salió la canción, está matando todavía claro que si, esta canción que usted hizo ha tenido mucha aceptación increíble tu esperabas esa reacción de la gente? con la de Nipo? no, no, con esta, venga, 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 venga tu esperabas esa reacción de la gente? fíjate realmente, la última canción que yo saque fue en agosto del 2009 y tu sabes que mi esposa estuvo embarazada y dio a luz en marzo ok y yo me guardé en mi casa, ¿me entiendes? con mi niña, mi esposa, tranquilito y no había hecho nada, no había hecho música hasta ahora, hasta el mes pasado de mayo y realmente la canción con la que iniciamos, digamos el reingreso de Decano fue con esa con lo real permanece y el, que te digo, la aceptación que ha tenido de ese tema realmente me ha sorprendido porque es un tema, digamos un tanto, muy hip-hop para lo que se está oyendo ahora mismo claro, pero tu no te encuentro en el de Nipo, ¿no? no, nunca estaba en contra del Nipo, yo estoy en contra de las malas letras en cualquier género musical o sea, yo creo que, por ejemplo, las mujeres no deben ser denigradas en todas las canciones los tigres no deben ser asesinos en todas las canciones, ¿no entiendes? hay que, hay muchísimos otros tópicos que tu puedes hablar ¿como qué? bueno, yo por ejemplo, hablo ahí de la música bien, hablo de la educación hablo, el último tema que tiré, habla sobre el tema del aborto hablo sobre, por ejemplo, la historia de los niños que se empeñan en ser peloteros y al final no terminan haciendo nada y terminan en la calle porque no se enfocan en su preparación personal y como te digo, hay muchísimos temas, lo que pasa es que hay tantos temas como flores hay en los jardinos o sea, hay muchísimas cosas de que hablar y la música es el medio perfecto para tu transmitir todas esas ideas bueno, vamos a escuchar tu canción y hablamos ahora porque tenemos pila de bombas es verdad, o sea, ya siendo fuera del coro, siendo objetivo, si ya lo iban a hacer, puede haber salido mejor ¿ustedes saben que el de Nipo lleva como unos coros repetidos, ¿tú me entiendes? yo me hice leyenda, leyendo, yo me hice leyenda, leyendo, no la es así, ¿me entiendes? y tú no empiezas a hacer una versión tuya entonces, ya agarraba no, realmente no, porque lo que pasa es que dale esa capa de Nipo y te hago una vaina tú sabes que Nipo me llamó el otro día y hacía un sabor y digo para felicitarme para curarse conmigo ya, ya tú sabes pues vamos a lo que viene vos ¿qué otro tema tiene aquí que podamos escuchar ya tranquilo? bueno, si tú quieres poner el 3 que es un tema bonito, se llamaría todo, lo grabamos con un pana mío full que se llama Cristian Berroa que es un talento joven que viene por ahí a todo lo que da, así que apoyen eso decano amigo con nosotros, 100% Urbano Radio ¿todavía estamos llevando suave? si, no, tranquilo ya, relax comienza la clase, tú sabes todo, decano Nipo, comienza la clase parte 1, viene la parte 2 pronto, tú sabes todo pero Nipo tenía que venir hoy para acá, ¿y qué fue? ¿tiene aceite? ah no, porque sabía que yo venía, un poco de pánico jajajaja tengo que aprovechar el suelto señor, estamos trabajando en eso sí, porque la gente como que estaba como para ti le dio para el trato ¿será que al retirarse el lápiz la gente se va a poner para usted? eh, yo creo que hay público para todo el mundo, aunque el teo no esté, yo tengo mi público, tranquilo acuérdate, pero tú respetas, como tú dices, yo respeto a fulano, a fulano, a fulano Vaquerodo, Black Point, por su trabajo a nivel, porque han sabido sacar provecho a la industria musical en sentido real no dije bucha ni nada, de verdad, yo, están en una posición, eh, que te digo, musicalmente tan bien, Lolo tan bien, y a cuales tú los respetas, por ejemplo a tú, yo te lo tengo sin respeto en ciertas medidas, porque hay gente que dura haciendo cosas que yo no sé hacer, ¿me entiendo? no, porque hay gente que tú dirás, bueno no, es que cada artista tiene su, como te digo, tiene su público eso fue lo que te dije fuera del aire, aquí no hay aire, como quieras te lo toca un aire que tú te hagas nico jajajaja jajajaja ¿Coco al artista tú no grabarías? eh, con muchísimo, pero todo depende de la situación, porque hay artistas que tú lo subestimas cuando viene a veces viene un hermano con un proyecto bueno y tú entras de cabeza en él si te paga un artista muy malo, muy malo, te da un dinero, ¿tú entras? te digo, cada proyecto tiene su, su ventaja y desventaja, o sea, todo depende, todo depende yo no puedo escupir para arriba tampoco, porque me cae un aguacero después jajaja o sea, con todas las puertas abiertas, solo hay que sentarse y discutir lo que se va a hacer y si conviene, se hace, y si no, no se hace, acuérdate que esto, aparte de arte, es negocio ya, claro que sí ¿tú lo haces, tú haces el hip hop por amor o por dinero? eh, por pasión, tú sabes que yo ejerzo mi profesión y yo no vivo de la música, eh, gracias a Dios no sé si es una bendición o una maldición, pero me va bien en mi trabajo y no he tenido la necesidad de ponerme ¿y esto es tu trabajo? yo soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, con metría, en comercial electrónico ¿tú no eres capo? tu no eres capo compogrado en tecnología ¿tú no eres capo? no, no no ni mi capo ni poca si me traje un mentirante jajaja si, no hubiese visto a ti con un traje asesino ya, tú sabes que yo he tenido que cambiar a mañana, he cambiado de verdad yo me jodendo con la corbata talán haría hasta aquí si, no, es un lío, es un lío bueno, claro, yo creo que podemos escuchar esta canción antes de tirarte la bomba final no, porque vienen más bombas, no puedo darle, dale, 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 dale vamos a escuchar esta canción, ¿cómo se llama? se llama el dealer y es un tema que utiliza marca de vehículos para contar una historia de una tipa que se enamora de una gente con cualito ¿tú te recuerdo con esa gente que hace mucho paquete, carros, vainas, que es tratado? eh, realmente no, porque entonces ya tú dejas de ser real, o sea, ¿tú sabes quién es real, real, real? ¿Quién? Monqui Blas Monqui Blas rapea que el balo pica pollo y de todo y eso es lo que lees, eso está bien, eso es real no es de que tú tienes carro y no tienes nada, eso es lo que tú eres tú el tío yo rapeo con camisa y el lápiz lo dijo de que no lo hace bien para usar camisa y es verdad no me acuerdo dale, pon el tema y dile, no sabes todo ¡Una bomba!